El arte del desplazamiento, el parkour, consiste en moverte de una zona A a una zona B de la forma más rápida y fluida posible, saltando, esquivando algún obstáculo que se nos ponga en el recorrido. A los practicantes del parkour se les llama Traceur y a las practicantes Traceuse. El parkour es una afición que nos hace sentir libres y nos ayuda a superar nuestros miedos y nuestras metas. Nuestro grupo es como una gran familia, todos nos apoyamos para ir mejorando poco a poco y no dejar a nadie atrás. El arte del desplazamiento no es una práctica tan peligrosa como desde fuera parece, porque detrás de cada salto hay muchísimas horas de entrenamiento. Y, por ejemplo, antes de ejecutar un salto en una mediana altura, se ejecuta varias veces a ras del suelo hasta que le hayas cogido ya el truco para poder ejecutarlo en una altura mayor sin sufrir daños. Esta práctica nos permite progresar personalmente, tanto mental y físicamente. Os preguntáis, ¿por qué la propuesta? Porque en Euskadi no hay un sitio para practicar esta afición. Y nosotros, los Traceus, nos gustaría un lugar concreto para practicar el parkour con seguridad y comodidad. Lo que proponemos es la construcción de un área para poder practicar el parkour. También se podría utilizar para hacer reuniones a nivel del parkour. Y, entonces, vendría gente de otras ciudades o de aquí, Vitoria, y nos juntaríamos todos en este lugar para poder entrenar todos juntos. También queremos difundir los valores de esta modalidad, como el mantenimiento de la forma física o el espíritu de la autosuperación. Al estar haciendo lo que nos gusta, nos distraemos de malos hábitos. Por ejemplo, no pensaríamos tanto en fumar, drogarnos, beber, etc. Y también a no utilizar sitios privados. A parte, seríamos los primeros en Euskadi en tener un sitio específico para practicar esta afición. Y vendría mucha gente de ciudades cercanas a practicar allí. Así que, vosotros que estéis aquí personalmente, o representando a medios de difusión o instituciones, os pedimos que votéis nuestra propuesta y así vosotros también seréis participantes de nuestro sueño.